No han comido nada por estar junto a mí. Yo no tengo hambre. Paola, no es bueno que te malpases. Vamos a la cafetería. Piensa en el bebé. Tienes que comer algo. Por favor, Paulina. Hazle caso a Karen. Yo me sentiré mejor. Hazlo por mí. No te vayas. Papá. Asesino Mataste a tu madre ¿Estás satisfecho? Ella dio su vida para salvar la tuya ¡Asesino! Papá, papá, te juro que ella lo sabía Por eso había callado ¡Sí lo sabías! Sí lo sabías Todo lo tenías planeado ¿Te hiciste la víctima para que Regina se compadeciera de ti? ¡Tú la mataste! ¡Mataste a tu propia madre! ¡Me oyen! ¡Sí lo hiciste! ¡Asesino! ¡Eres un asesino! No, 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 papá ¡Sí! ¡Tú! ¡Su propio hijo! ¡Asesino! Papá, papá ¡No, papá! ¡Filmúsica ¡Avena! 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 CC por Antarctica Films Argentina